¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Santo Tigre Sabés! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Atentos con el tiempo señores, atentos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por su presencia! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por su presencia! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Estamos compartiendo esta Maestría Centrada Como siempre muchas gracias a nuestros hermanos de Proyección Aroteña Esta jornada nos vemos de 20 con lo mejor de la música Esta mañana nos vemos de 20 con lo mejor de la música Muchas gracias a nuestros hermanos de Proyección Aroteña Centro de la Sala, Santa Rosa A todos los hermanos de la ciudad de Rosita, desde la ciudad de La Paz, la ciudad del Alto Desde el interior del país, muchas gracias a nuestros visitantes, a nuestros residentes Cada vez en la invitación que me despiden, nos estima con mucha alegria La próxima vez que a nuestros vecinos de Proyección Aroteña Y nos vemos de 20 con lo mejor de la ciudad de Llego Que vemos mucho que nos vemos Que viene la presentación de todos los vecinos de Proyección Aroteña Los vecinos de Proyección Aroteña Los vecinos de Proyección Aroteña ¡Curadora de Calaños presente! ¡A la estrada! ¡Muchísimas gracias! ¡Denostrando también a la mejora de la expresión cultural que hemos estado junto a Estrada de Biblia! ¡Y bien sobre todos los deportamentos! ¡Bienvenidos desde Bruno! ¡Curidia Zajava, curadora de Calaños! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Qué bonito salir esta final! ¡Muchísimas gracias! 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 Saludos a toda distancia. Ahí estamos, el que nos escribe, a través de nuestros resultados, en su producción de Vivo y Edirnos. Muchas gracias a todos los hermanos. ¡Adiós! 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 ¡Qué bonito, qué bonito, nuestras masculinas siempre acompañándonos también! ¡Adiós! 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 Aquí estamos, como siempre, con auspicio de Paseña, porque Paseña es cerveza. Ahí está, señoras y señores, en salud, salud, señores. Estamos acompañando con la cintísima cerveza y delincuente la mejor de esta magistrada entrada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Descarga, sí, qué hermoso. Eso, ahí damos. Eso, qué hermoso, la gestión. 20, 24. 3. Eso, ahí damos. La comparsa primavera de los Andes. Eso, qué hermoso. Eso, qué hermoso. Eso, qué hermoso. Castro Flores, la señora Susy Quiste. Qué hermoso. Comenzamos bastante. Más alegría. Eso, qué hermoso. Estamos en la entrada. 20, 24. Gestión. 20, 24. Qué hermoso. Eso, qué hermoso. Eso, qué hermoso. Eso. También los señores que están presentes en esta tarde. Claro que se aceptan esta hermosa entrada. Eso, más alegría. Eso, qué hermoso. Eso, qué hermoso. ¡Claro que sí! Ahí está la comparsa, ¡claro que sí! ¡Eso, eso! Ya se han desvivido, ¡claro que sí! ¡Ahí estamos pasantes, claro que sí! 24 para Sabino Castro y la señora Susie Giggs, ¡claro que sí! ¡Eso, sabidoso! En la gestión 24, la gestión 24, ¡claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Eso, sabiduría, esta desanunciada con Ferry y con Ferry! ¡Eso, los autoridades que están acompañando en este día! ¡Claro que sí! ¡Eso, señor, con seis, buenas tardes! ¡Eso, los autoridades que están acompañando en este día! ¡Eso, eso! ¡Evolution! ¡Eso, qué hermoso! ¡Eso, los autoridades que están acompañando en este día! ¡Eso, los autoridades que están acompañando en este día! ¡Eso, los autoridades que están acompañando en este día! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con el objetivo de Juliaca En la ropa de este rato No le escucho que era tío A Mancero, a Mancero, a Mancero A Mancero, a Mancero, a Mancero Eso es Cholito porque está bailando Cholito Creo que necesita pareja, no? Bueno vamos a bajar A la venta A ver A la venta A la venta A la venta A esta quinta Que bonitos saludables a la señora Mancero, a Mancero Mancero, a Mancero, a Mancero A la venta De la venta De la venta A la venta Que bonitos saludables a la señora Que bonitos losvenidos Cuidado con el pepino El pepino es la suerte señores ¡Muérdolos aplausos! ¡Bienvenidos! Tarqueada, conjunto autóctono Pumini presente esta jornada. ¡Continuamos con la música! Vamos a mandar la presentación oficial de esta jornada. ¡Muérdolos, señores! ¡Aquí! ¡Ponete! ¡Está bien! ¡Eso! ¡Gol! ¡Aquí! ¡Ponete, señores! ¡Aquí! ¡Aquí está bien! ¡Está bien, chicas! ¡Está bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso que fue lindo! ¡Eso que fue lindo! ¡Suscríbete! 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 todos que lo tienen como siempre ya estamos con el camino la recibida de nuestras autoridades hermanos subalcalde que todos los ciudadanos eso la recibida de nuestras autoridades municipal de Lajas solo que si no está una decisión de vivo eso, eso que han pasado ya en Tres Luz se han disparado en el último momento Diosito vamos, vamos como tiene la palabra ¡Suscríbete al Cielo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos con más alegría ¡Suscríbete al Cielo! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al Cielo! ¡Ahí está! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¡Como Y uno de los que van a visitar el nombre de conversadoras, y nos traen a poner un poco de vida. Acabo de encontrar una lluvia y chulita, la que estaba dando la copa, salasaya. Ahora quedé enamorado, ahora quedé ilusionado Por tu culpa estoy tomando la gente Bailando el ritmo de la tarqueada Ahora quedé enamorado, ahora quedé ilusionado Por tu culpa estoy tomando la gente Bailando el ritmo de la tarqueada Ay, 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 linda la tarqueada Bailando el ritmo de la tarqueada Ay, 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 linda la tarqueada Bailando el ritmo de la tarqueada Bailando el ritmo de la tarqueada Bailando el ritmo de la tarqueada Y luego quedé tirando la tarqueada Y luego quedé enamorado, vaya claramente Ay, 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 se me gustan con la tarqueada Bailando el ritmo de la tarqueada ¡Gracias! 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 Chávez nos está siguiendo también. Transmisión en vivo, ya un día que te va. ¡Eso, continuamos! ¡Salte, salte! ¡Ay, como atraso con puntos! ¡Eso, continuamos! ¡Eso, continuamos! ¡Eso, continuamos! ¡Vamos, como bien lo sigue! ¡No, se va a tener 12 semanas! ¡Eso! ¡Dale, dale! ¡No permiso, señores! ¡No va a salir, tía! ¡Sí, venga! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!